Aunque se levante mil gigantes contra mí, no temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Y hoy soy cabeza inocula y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado de lo que volverás con creces Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado de lo que volverás con creces Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo como heredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para atar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy dejarlo que te devuelve lo que te roba Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que a mí me apodero de lo que a mí me pertenece Ven a mi casa, arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío, arrebato, arrebato, lo que es mío, lo que es mío. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con crecer, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con crecer, es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa, arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío, lo que es mío.